y qué tal amigos ya estamos de regreso a un nuevo vídeo y bueno esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de cómo proteger tu cuenta de free o más bien cómo recuperarla y para que no te roben ya sea que tú tengas enlazado a tu cuenta de free o de algún otro juego a tu cuenta de facebook personal es muy importante la seguridad ya que pues es muy dado lo que te hackeen o que te roben en dado caso que quieras vender tu cuenta o cosas así no que suelen pasar en los grupos de free entonces pues vamos a enseñarles cómo proteger perfectamente su cuenta y pues cualquier cosa de colaboración pues ya me la dieran en sus comentarios bueno en los comentarios vamos para allá y bueno pues vamos a salirnos del juego vamos a entrar a facebook vamos a entrar a mi facebook personal aire que guapo me veo que vamos a ir este ajustes configuración y privacidad vamos a configuración nos vamos a ir al apartado donde dice seguridad aquí lo tenemos vamos a donde dice seguridad de inicio de sesión ok aquí le vamos a dar en primera instancia podemos ver arriba que dice dónde iniciaste sesión ahí vamos a verificar qué dispositivos han ingresado o hemos ingresado si dado caso hay algún dispositivo aquí que ustedes no utilizaron y no reconocen van a tener que tocar los tres puntitos que salen a la derecha y le van a dar cerrar sesión ok o en proteger cuenta cualquiera de las dos opciones los va a mandar a uno de dos a que cierren el dispositivo luego la sesión abierta y cambiar su contraseña y después pues cerrar todas las sesiones abiertas ok esto es muy importante ya que pues así se pueden dar cuenta ustedes quienes han entrado en su cuenta ok vamos a ir a otra de las opciones aquí a cambiar contraseña yo les recomiendo que cambien su contraseña cada dos o tres semanas esto para qué para que pues no puedan ser un planco fácil verdad de los hackers otra cosa que les recomiendo es la autenticación en dos pasos ok qué es esto aquí en esta la autenticación va a pedir un número telefónico de ustedes en el cual cuando inicie sesión les va a mandar facebook un código el cual van a poner ustedes para poder ingresar a la cuenta aunque tengas la contraseña o la otra persona tenga tu contraseña no podrá iniciar sesión si no tiene este código de verificación ok es muy importante que tengan activada esta opción porque los va a salvar de muchas bueno hay otros casos en dado caso que la persona ya haya entrado a su perfil él puede quitar esta opción eso tengan mucho en cuenta por eso es que les digo que enlace en su teléfono otra de las cosas que les recomiendo si les llegaran a eliminar ese número es que tengan a fuerzas abierta una sesión ya sea en su computadora o en otro dispositivo que tengan que tengan abierto una sesión esto para que la vez pasada bueno en el vídeo que ya había hecho antes de esto yo tenía abierta la sesión en mi otro dispositivo entonces este amigo que intentó robarme la cuenta borró todos mis datos de recuperación menos el correo con el que cree facebook hace nueve años ese es el único correo que no se puede quitar entonces si ustedes tienen un correo con el que crearon facebook el correo base tengan la contraseña de ese email porque ahí les va a llegar la contraseña o el restablecimiento para que ustedes puedan recuperarla ya que pues es inviolable ok a lo que hizo este compa es que yo como tenía una sesión abierta pude agregar nuevamente mi número de recuperación o agregar un número para poder iniciar sesión ok y de ahí pues como no podía entrar que había cambiado en contraseña el vato yo con eso pude como ya agregué mi número pude cambiar la contraseña y así cerrar todos los dispositivos abiertos ok entonces una de las más recomendaciones que les doy o una de las recomendaciones que más les doy que hagan jamás vendan su cuenta a personas que no conozcan físicamente ok siempre hagan tratos con gente que ustedes conozcan que sean físico nunca por una red social porque pues los van a estafar sí o sí ok hay más opciones aquí facebook ha puesto hay una de elegir tres a cinco personas no pueden agregar a su familia yo ahorita como ven pues va a aparecer tengo a mi familia agregada y para aquellos pues cuando yo no pueda ingresar y me hayan robado a ellos pues pueda recurrir y les ellos puedan mandar un código en el cual yo ingrese ese link o código y así poder cambiar mi contraseña y poder entrar lo que hace facebook es bloquear la cuenta a la persona que te robó y así él no pueda entrar hasta que ingreses el código que le llegó a tu familia ok y bueno pues esto es lo más esencial esencial perdón disculpen para poder puedes proteger muy bien su cuenta y no sean robados ni estafados próximamente pues voy a traerles pues algún truquito de cómo hackear facebook o bueno no precisamente hackear sino pues recuperar sus cuentas de una manera un poquito más avanzada pero eso ya será más adelante no quiero que pues lo utilicen a mal verdad yo lo hago o bueno lo voy a hacer por ayudar a ustedes que pues a lo mejor le han metido dinero o ya es de tiempo su facebook no lo quieren perder pues voy a ayudarles ok y pues eso sería todo espero les guste o les haya gustado y se suscriban y den like y nos vemos en un próximo vídeo adiós